¿Cómo dormir bien y despertarse con energía todos los días? Aquí tenemos a Esteban, quien a las 7 de la mañana golpea con su puño el despertador. Apenas y vive, por lo que se queda en la cama unos minutos mientras agarra fuerza para levantarse. Prepara una gran taza de café para despertarse y sale a trabajar por 9 horas. Ha agotado, regresa a casa por la tarde, cena y se echa en el sofá a ver la televisión. Como es de esperar, le da el mal del puerco y se queda dormido por las siguientes 2 horas. Se despierta alrededor de las 8 de la noche, sin ganas de hacer nada. Además, es demasiado tarde para hacer algo fuera de casa. Así que abre su cerveza y revisa su celular hasta las 10 de la noche. Luego se ducha y es hora de acostarse. En la cama se gira de lado a lado, pero finalmente se duerme. Por la noche se despierta con la vejiga llena y tiene que ir al baño. A las 7 de la mañana del día siguiente, suena el despertador y Esteban nuevamente está medio muerto. Se pregunta, ¿por qué se siente tan cansado si duerme 9 o 10 horas cada día? Y aquí tenemos a Marcel, quien se despierta a las 6 de la mañana todos los días. Sube las cortinas y deja que entre luz en la habitación. Se viste y sale a trotar por 20 minutos. En el camino de regreso, compra pan y verduras frescas para el desayuno. Toma una ducha rápida y está listo para salir. En el trabajo, está concentrado todo el tiempo. Cuando regresa a casa, cena y luego toma una siesta de 15 minutos. Tiene la tarde y la noche libre para hacer lo que quiera. A veces sale con sus amigos, va a jugar baloncesto o repara algo en casa. Después aún le queda algo de tiempo para leer un libro. Se acuesta antes de las 11 de la noche y se duerme como un niño. Se despiertan nuevamente a las 6 de la mañana y comienza su nuevo día lleno de energía. ¿Cómo es posible que después de un poco más de 7 horas de sueño, Marcel esté lleno de energía y Esteban esté somnoliento todo el día, a pesar de dormir 10 horas? Cada día, Marcel tiene 3 horas más de vida y durante el año son 45 días más. Es suficiente para realizar las actividades para las cuales Esteban no tiene tiempo. No creas la mentira que cuanto más tiempo duermes, mejor y más energía tendrás. La calidad del sueño es más importante que la cantidad de horas que pasas en tu cama. El sueño tiene sus fases. Las mejores cualitativamente y las más importantes para nosotros son las fases del sueño profundo. Durante el sueño profundo, nuestro cuerpo descansa y limpia el cerebro de toxinas metabólicas que no podemos eliminar cuando estamos despiertos. El tiempo clave en este proceso de regeneración son las primeras 5 horas de sueño. Después de las primeras 5 horas, nuestro sueño se vuelve cada vez más superficial y así también disminuye su calidad. Yendo más allá, nuestro Marcel cuida la actividad física todos los días. Por la mañana trota y por la noche practica algún deporte con amigos. No tiene que ser nada extremo. Cada movimiento eleva la temperatura del cuerpo. La alta temperatura es una señal para que el cuerpo se concentre y estimule. La falta de movimiento disminuye la temperatura de nuestro cuerpo y esto le da una señal al cerebro para relajarse y dormir. La temperatura corporal más baja la tenemos durante el sueño profundo. A su vez, durante el día, nuestra temperatura aumenta y disminuye. Cuanto mayor sea el aumento de temperatura durante el día, más profunda será la caída durante la noche y más profundo estarás durmiendo. Esteban no eleva su temperatura durante el día a través de ninguna actividad física. Es un jugador de sofá. Mira la televisión y se sienta con el celular en la mano. Por lo tanto, durante el día estás somnoliento y perezoso, y por la noche no puede conciliar el sueño o se despierta varias veces durante la misma. Entonces, un buen y saludable sueño no se produce al momento de irse a la cama ni en las 8 o 10 horas que pasas ahí. Dormir bien y despertarse con energía depende principalmente de lo que haces durante el día. En otras palabras, dormirás dependiendo de cómo te preparaste para dormir. Si quieres dormir mejor, hay un libro que quiero recomendarte. Su autor da tips que aumentarán la calidad de tu sueño desde la primera noche que las aplicas. Me siento mal por todos los días que me desperté cansado por no haber leído este libro cuando era más joven. Se llama ¿Por qué dormimos? El libro es costoso, pero en el primer video de nuestro perfil te mostramos cómo bajar gratis su audiolibro. Escúchalo hoy mismo antes de acostarte.